Hola, muy buenas. La verdad es que la iniciativa que han tenido algunos cines de Madrid es para pensársela muy seriamente. Los cines Yelmo y Cinesa han pensado bajar la entrada hoy, mañana y pasado a tres cincuenta, tres euros con cincuenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque vieron el éxito que tuvo el día del cine, en la fiesta del cine, en Madrid por lo menos, y que acudió la gente en masa a ver películas. La ecuación es bien sencilla. Si bajo la entrada va mucha más gente al cine. Si va mucha más gente al cine, gano más. Si gano más, pago más impuestos. Si pago más impuestos, tiene más dinero el Estado. Y si tiene más dinero el Estado, pues podemos tener aseguradas, por ejemplo, algunas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ah, amigos, ahí está el problema. ¿Tenemos más dinero entre todos para pagar la deuda en los bancos o tenemos más dinero para educación y sanidad? ¿Tenemos más dinero para construir aeropuertos sin aviones o tenemos más dinero para mantener el patrimonio histórico, como por ejemplo en Madrid o para hacer lo que parece ser que quiera hacer Ana Botella, que es vender los teatros municipales? O, por ejemplo, vender también el Palacio de los Jarenes del Capricho, que es una maravilla. Es que depende, el dinero se puede tener para muchas cosas, pero el caso es que se puede tener mucho más dinero. Así que, desde aquí, gracias a esta iniciativa que han tenido estos cines, a mí se me hace así la cabeza y digo, coño, pues voy a lanzar un mensaje al ministro Bert y al ministro Montoro, que es ese ministro que se ríe cuando da malas noticias. ¿Por qué no bajan ustedes el IVA cultural? A lo mejor si bajan el IVA cultural, la gente consume más cultura y ganamos más dinero gracias a la cultura y así la cultura es más rentable, ya que ustedes todo lo miden por ese rasero, por el rasero de la rentabilidad económica. Bueno, vamos a hablar con un señor que tiene una iniciativa, por lo menos, por lo menos, bueno, más que una iniciativa, quiere que el gobierno haga algo llamativo, por lo menos me parece a mí. Hola, muy buenas, ¿qué pretende usted? Pues pretendo que el Estado suba el IVA cultural al 80% y que quite los cines y los teatros y que subvencione los salones de tragaperras. Pero bueno, ¿y eso? Porque tengo dos, uno en Madrid y otro en casas de Benítez Cuenca, y la verdad, pues me viene muy bien. Ya, bueno, lo entiendo todo entonces ahora. Muchísimas gracias, no me queda nada más que despedirme y para ello quisiera decir adiós, pero antes voy a cantar una bellísima melodía y se la quiero dedicar al ministro Bert y al ministro Montoro, el ministro que se ríe cuando da malas noticias. Esta bellísima melodía dice así. ¡Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, por más que me pregunto. No encuentro la razón, ay, qué dolor, no encuentro la razón, ay, qué dolor. ¡Ay, qué dolor, ay, qué dolor... ¡Gracias!